¡No! Se hacían los locos en el dugout de Cleveland, pero después el boleto a Troy Solowiczki, dos en base. Sabía Terry Francona que tenía que solucionar esto, se le podía ir por aquí la posibilidad del juego muy temprano. Así que se iba. El pitcher abridor y llegaba tan otero. Segunda entrada, resolvió la primera y después Michael Sounders se lo va a llevar de paseo al jardín izquierdo. No aparecía la ofensiva de Toronto, tan escasa en esta serie y esto se empataba a una carrera. Marcus Stroman después enfrentando a Mike Napoli. Cuarta entrada a base limpias y Napoli ¡pum! Tenía dos imparables en 18 turnos. Así salía del slump cuadrangular por el izquierdo y la ofensiva la estaba poniendo Cleveland. Y el Strowman decía, no pasa nada, solamente una carrera de diferencia. Quinta entrada, Zach McAllister ante Ezequiel Carrera, el venezolano. Fundamental en la serie contra Texas y aquí batazo al callejón entre el derecho y el central. Y Carrera hacerle honor a su apellido con todo corriendo hacia tercera. Y Barrido llegaba con el triple sin outs. ¡Vamos! Decía la chispa que necesitaba la ofensiva de Toronto. Y después una línea que no podía capturar Zach McAllister con todo lo bueno que ha sido Lindor. Ni esa iba a sacar en el plato. Así que llegaba con ese batazo de Ryan Goins. La del empate, poco duró. Sexta alta, Strowman ante Kivnis. ¡Chao! Aparte, se aterrizaba el cuadrangular que le volvía a dar la ventaja a Cleveland y Strowman. Y ahora sí se veía más preocupado. Cinco y un tercio para él, tres hits, cuatro carreras. Novena entrada, venía el imbateable. Andrew Miller contra Kevin Pilar. El ponche. Así conseguía el primer out. Melvin Upton Jr. con hombre en primera. El ponche. El envío a la tierra de Miller. Y luego contra Darwin Barney. ¿Qué es lo que va a hacer Kivnis? En el hueco y tiraba a primera el out. Y los Indians están a un triunfo de barrer otra serie. Sí, señor. Ya lo hicieron con los Red Sox, otra ofensiva de poder. Y ahora están castigando a los Blue Jays. 4 a 2 la victoria de Cleveland. Segundo cuadrangular de Kivnis en esta post-temporada. Primero de Mike Napoli. Kivnis ha empujado cuatro carreras. Napoli un par. Los últimos tres partidos, Napoli se veía dos sin hits. Los Indians están a uno de dejar en el camino a los Blue Jays y anotarse en la Serie Mundial.